y permaneció en el cargo. Los mecanismos de control del presidente sobre el aparato priista habían comenzado a debilitarse. Proceso guardar y hacer guardar la constitución. Entre 1995 y 1996, el PRI perdió ante el PAN las elecciones gubernamentales en Guanajuato, Baja California y Jalisco, además de comicios municipales en varios estados, tanto frente al PAN como al PRD. En el PRI existían fuerzas dispuestas a recurrir al fraude electoral para frenar el avance de la oposición. Pero Zedillo comprendió que los fraudes dañaban la imagen del país en el exterior y sabía que la sociedad no aceptaría más elecciones fraudulentas. Era de que a pesar de las sucesivas reformas políticas, había la idea de que las condiciones de la competencia política que tiene que haber en un régimen realmente y plenamente democrático, no eran equitativas. Por eso, aunque necesitaba a un PRI fuerte que apoyara sus iniciativas, suscribió en julio de 1995 la reforma electoral que le otorgó plena autonomía al Instituto Federal Electoral. En 1997, Zedillo se comprometió a garantizar que las elecciones de julio de ese año fueran transparentes, ya que se respetara el resultado de las votaciones. El PRI perdió la jefatura del gobierno del Distrito Federal y por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. Y el presidente reconoció sin reservas los triunfos de la oposición. Había ocurrido un cambio sin precedente. El Instituto Federal Electoral y el sistema electoral en su conjunto contaban con la confianza del ciudadano mexicano. Después de las elecciones del 6 de julio de 1997, la Cámara de Diputados dejó de estar subordinada al presidente de la República. Con la instalación de la 57 legislatura, México comenzó a vivir de nuevo la división de poderes. La relación entre el legislativo y el ejecutivo se volvió compleja y tensa. Es momento propicio para recordar a usted, ciudadano presidente, su compromiso formal, públicamente expresado y hasta hoy incumplido, de mantener con esta legislatura una comunicación fluida y permanente para hacer posible... Durante la segunda parte del gobierno sentí mucha arrogancia por parte de las mayorías que para distintos asuntos fueron constituyéndose a lo largo de esa legislatura. Una vez hubo una expresión de un destacado líder del Congreso donde dice, mira, nosotros somos el Consejo de Administración y el Ejecutivo es el simple administrador. Y hazle como puedas. Un acierto muy importante es el que ejerciendo las atribuciones que les corresponden a los legisladores han establecido límites al Poder Ejecutivo y que han empezado a reclamar el que, como nunca lo había hecho el Poder Ejecutivo, tenga que negociar, tenga que argumentar, tenga que sustentar sus iniciativas que eventualmente son modificadas. Desde el arranque de su sexenio, Ernesto Zedillo les planteó a sus correligionarios la necesidad de que los candidatos a puestos de elección fueran seleccionados por los militantes sin la intervención del presidente de la República. Dicho en términos coloquiales, dije, el llamado de Dazo está muerto. Los llamados cuatro fantásticos, Francisco Labastida, Roberto Madrazo, Manuel Bartlett y Humberto Roque, disputaron la candidatura presidencial del PRI en unas elecciones internas como nunca antes se había visto. En el fondo, muchos PRIistas y no PRIistas pensaban que el candidato de Ernesto Zedillo era Labastida. Después de una competida y ríspida campaña, el 7 de noviembre se efectuaron las elecciones PRIistas en las que Francisco Labastida ganó con orgura. La lucha política entre los distintos candidatos presidenciales fue muy competida y los medios hicieron una cobertura mucho más equitativa en torno a las actividades de los aspirantes. Hasta llegar a la noche del 2 de julio. La noche del 2 de julio es una noche en términos de televisión de primer mundo. O sea, los medios están buscando la nota de donde la encuentren, los medios entienden su papel, se reservan, cuidan, no caer en sensacionalismos. Tú puedes tener cuatro o cinco opciones esa noche. Es decir, la posibilidad de engañar, de tergiversar, se reduce al mínimo. La noche del 2 de julio, Ernesto Zedillo impresionó a propios y extraños al reconocer el triunfo del candidato de la Alianza por México, Vicente Fox, tan solo 15 minutos después de que se dieran a conocer las primeras cifras oficiales sobre el conteo de votos. Felicito a todos los ciudadanos que al acudir a votar, cumplieron con la democracia y con México. Felicito a los ciudadanos... Este anuncio cerró definitivamente cualquier posibilidad de fraude. Las voces de los viejos priistas se levantaron en contra del presidente, exigiendo incluso su expulsión del partido. Con la derrota del PRI, se ha cerrado la etapa del partido de Estado y el viejo sistema político comenzó a perder cohesión. En agosto de este año, una coalición de ocho partidos de oposición ganó la gubernatura de Chiapas y en las controvertidas elecciones en Tabasco, viejos y conocidos militantes del tricolor llamaron a votar en contra del candidato de su propio partido. Ernesto Cedillo Ponce de León ha llegado al final de su mandato. La suya es la historia de un hombre que llegó a ser presidente como resultado de una tragedia, que empezó su sexenio enfrentando una grave crisis económica y que ahora hereda una economía sólida y en crecimiento. Es la historia de un gobernante que al comienzo de su periodo fue criticado por su aparente falta de oficio político, pero que fue creciendo en su dimensión como jefe de Estado hasta llegar a ser, junto con la ciudadanía mexicana, el artífice de nuestra transición democrática. 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 1. El artífice de nuestra transición democrática. El artífice de su contemporary себя Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.